La poesía de Nicol en PBO Hola, soy Nicol Salinas Villo y este es el Espacio Poético de PBO. Hoy toca hablar sobre el poeta hondureño José Luis Quesada, quien en la actualidad también es muy representativo en las nuevas generaciones líricas de su país. El poeta de hoy nació en 1948 en el pueblo de Olanchito, ubicado en la comunidad hondureña de Lloro. José Luis Quesada fue poeta, cuentista y pintor autodidacta que unía estos tres tipos de arte en sus creaciones. Quesada decía, hay mucha relación entre lo que escribo y lo que pinto. Mis cuadros son poéticos. Busco que haya poesía en mi pintura a través de cierto colorido. Según los críticos, José Luis Quesada era un poeta que escribía como trabaja un cirujano, es decir, hundiendo el bisturí sobre la piel de la patria en las carnes más infectadas. Y a partir de ahí, ha entregado una poesía en donde se percibe su preocupación por el ser humano, por el amigo hermano y, sobre todo, por sus compatriotas. Con este estilo, Quesada logró conquistar muchos corazones lectores. Es por eso que hoy, tres años después de su muerte a los 71 años, se le tiene una gran consideración en su país. José Luis es visto como uno de los escritores más representativos de la generación lírica de Honduras. Siento pesar por los que no aman la poesía. ¿De verdad, no la necesitan? Si se sientan y ven la noche y una estrella robusta. ¿No quisieran gritar cosas prohibidas, penadas por la ley como un estupro? Y si entran ganas de gritar a todos, si echan de menos, algo aquí se queda. ¿De verdad, no querrían un lápiz y papel para hacer garabatos? Yo no sé a dónde van los que no la conocen. ¿Cómo comen su pan cuando está duro? ¿Cómo limpian sus manos y su frente? En este tiempo duro, este tiempo de guerra, ¿no quieren esta flor, esta hermosa culata de fusil? Este fue El Poeta que nos tocó conocer hoy. Recuerda que puedes compartirlo para que más gente también lo conozca. Con nosotros será hasta la próxima. La poesía de Nicol en PBO